Muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo. Mi nombre es Juan y esto es Acuarios FA. Bienvenidos a un vídeo más, como habéis visto en el título, de los acuarios de mis suscriptores y por supuesto amigos míos. En el día de hoy y en el vídeo de hoy vamos a ver los acuarios de Pablo. Pablo es un compañero de Vigo, Galicia, suscriptor nuestro. Según cuenta él, vio un vídeo nuestro de cuando hace ya unos tres años por ahí que manteníamos esos cíclidos americanos súper chulos que son los bocas de fuego. Bueno, pues él me comentó, estuvimos hablando tal y tal, acabó entrando en nuestro grupo de WhatsApp y bueno, pues al final le vi sus acuarios, me gustaron y digo, bueno, pues si quieres salir y él, encantado, grabó los vídeos y bueno, no me enrollo más, ahí lo van a ver, espero que lo disfrutéis, a mí me ha gustado mucho y nada, si quieres que salga tu acuario solo tienes que hablar conmigo, ya sea por Instagram, Facebook o aquí en la cara de los comentarios. Venga Pablo, dale caña. Bueno, buenos días, buenas tardes Juan, buenos días, buenas tardes a los suscriptores del canal de Juan y al grupo de WhatsApp al cual me invito, Juan. Nada, tardé un poquito que ya le tenía, ya le tenía dicho que iba a grabar los vídeos y bueno, tardé un poco que estuve liado, pero lo prometido es deuda. Así que bueno, esto surgió de un día que vi un vídeo por internet de unos cíclidos bocas de fuego, un vídeo que me gustó y tal y nada, le puse un comentario a Juan y enseguida me contestó, me invitó al grupo de WhatsApp que la verdad que está muy chulo y nada, que ante todo muchas gracias, tío. Bueno Pablo, el placer es mío, de verdad. Yo estoy encantado de que haya personas como tú, personas de buen rollo en el grupo, que es lo que intentamos, que aunque todos tengamos ideas totalmente diferentes en uno de los otros, mediante el respeto es una vía muy accesible para llevar a una convivencia sana. Y ya te digo, el placer es mío, Pablo, y me alegro mucho de haberte conocido. Y nada, este es el que tengo en el salón. Es de Guramis y bueno, hay un escalar que bueno, ellos ya lo saben, los del grupo de WhatsApp que era de un amigo mío. Y nada, lo iba a dar y dije, bueno, pues dámelo a mí y ya lo tengo yo bien cuidado. Y nada, estoy esperando a ver si lo doy, si no lo doy, estoy ahí indeciso porque la verdad que me gusta bastante. Bueno, más en detalle. A ver. Nada, ahí Gurami azul, Gurami perla, dos colisas chuna, dos Guramis gold o amarillo, un besucón. Y después nada, chupalgas chinos y alguna coridora por ahí también. Que tengo pensadas pasarlas al otro acuario, pero bueno, me es imposible cazarlas aquí, la verdad. Es un así plantadete normalito, pero tira bastante bien. Es hidrófila polisperma, que a mí me encanta esta planta, es la que más me gusta. Y luego así la alternantera Rineki pink, creo que es. De nombres voy un poco mal. Tengo la rosa Nervig, más alternantera y luego la criptocorine brown, creo que es. Nada, tengo el filtro LG Ecopro 300, que son 750 litros hora. Y para este acuario me es suficiente. Luego tengo el skimmer, que da un poco de circulación de agua y oxigena un poquito. Y ahora nada, estoy en verano, así que red por arriba en vez de las tablas que la tenía preparada, ventiladores. Y ya está. La de luz tengo, son nueve bombillas de... Bueno, pantalla casera, porque yo solo tengo pantallas caseras. Me gustan más que las compradas. Muy fáciles de hacer, muy baratas y le puedes meter la potencia. O si le quieres meter azules y rojos, que yo nunca lo he probado, la verdad. Lo probé con la pantalla blau que tenía, que era una basura. La mini Lumina 60, pero aquello... Bueno, aparte de que se fundió a los ocho o nueve meses, aquello no valía para nada. A ver si puedo mostrar un poco. Nada, son unas tablitas de madera. Y las bombillas. Ahora faltan dos, porque tuve que pasar dos al otro acuario de... Bueno, uno que monté. Y nada, son nueve bombillas. O sea, en total serían nueve bombillas de nueve vatios cada una. 700 lúmeres, más o menos. De una marca china que me gusta a mí. Que me sale buena y no se funde. Y bueno, por aquí... Bueno, CO2 casero. Tengo dos botellas. Son 100 litros el acuario. Y tengo dos botellas de CO2 casero. Pegadas ahí para que absorba el filtro externo. Y bueno, este sería el primero. Sencillito, pero bueno, yo estoy contento con él. Y ahora pasamos a... A la otra habitación, que tengo un par de ellos más. Venga, chavales. Bueno, este sería... El de los cíclidos, los bocas de fuego. Que bueno, dicen que arrancan muchas plantas, pero ya veis que no. Lo que sí... Tienen esa cueva de allí. Bueno, en realidad es todo cueva, pero... Tienen esa cueva de allí y tienen también aquí. Y por eso siempre hay alguna flotando, porque intento tapizar todo y me lo... Me lo levantan. Les iba a dar un poco de comer para que salieran, porque no siempre salen, pero hoy están fuera. Así que, sin problema. Aquí nada, es todo hidrófila polisperma. Porque me dijeron que se pegaban mucho y que tenían que esconderse bien. Pero la verdad que... Yo no los vi pegarse nunca. Nunca, nunca. Se vacilan a veces un poco y tal, pero no se pegan. Estos peces sin problema ninguno. Comen como bestias, comen de todo. No saltan fuera del acuario. De hecho, no les mola mucho cuando la comida está flotando. No les mola nada. De hecho, cuando les echas comida... Bueno, a ver, voy a probar a echarles un poco de comer. A ver, les gusta pegar un coletazo para que caiga ya rapidito al fondo. A ver. Bueno, ahí ya se escondieron un poquillo. Vamos a ver. A ver si la ven. Bueno, mientras tanto. Eso, todo hidrófila polisperma. Aquí tengo dos filtros. Tengo el Classic 600, que son mil litros hora. Y Aquaclear 50, que siempre me gusta tenerlo ahí porque lo tengo de repuesto. Por si pasara algo en algún acuario, como es un filtro de mochila fácil, rápido lo... A ver, chavales, comer un poquito, anda. Rápido lo puedes... Lo puedes cambiar de un acuario a otro, sin problema. Nada, hay algún gobio por aquí. Hay un par de gobios. Y poco más. Bueno, y un grupo de coletadas albinas. Creo que son ocho. Y esas salen arriba de vez en cuando y tal. Bueno. El único problema de estos peces es que, como le pongas peces pequeños, se lo comen todo. Da igual. Da igual el tipo de pez. De hecho, antes tenía aquí al escalar porque es un acuario más grande. Pero bueno, como estos son muy bestias, lo quité. Y... Y pensaba que era el escalar el que se estaba comiendo. Porque metí... Metí chupa algas aquí. Lo que pasa es que me vinieron muy pequeños de la tienda. Pienso que si me vinieran más grandes... Pienso que si me vinieran más grandes no se los habrían comido. Pero bueno, cogí siete o ocho. Y rápidamente, al día siguiente ya no había ninguno. Y aparte me coincidió a los cuatro o cinco días hacer una poda a ras. Y no había ningún cadáver. O sea que... Fueron directos para la panza. Iluminación aquí, nada. Son tres focos de 20 vatios. LED 6500K. Le puse esto de cristal porque no encontré uno de plástico. Y es que el tubo normal, ni el tubo ni la flauta, me valía con este filtro. Ni el tubo ni la flauta. Porque sale con mucha caña. Este filtro tiene mucha caña. Son mil litros hora, pero yo... Yo nunca hice la prueba. Pero pienso que esto tiene que tener mil litros hora ya cargado y todo. Porque está bastante bajo el... El boca del lirio este o como se llame. Y fijaos la corriente que hace arriba. Tira mucho la verdad. Es un poco incómodo de cambiar. Pero lo tengo petado y... Y tira a Dios. Y ahora como siempre me dejan mal. Y no hacen nada, pero bueno. A ver, voy a probar a... A echarles un poco de tubifex. A ver si hacen algo. Lo malo del tubifex. Es que yo tengo que partirlo en cachos pequeños. Porque cuando lo ven. Si le pones la pastilla entera. Se lo zampan entero. Y luego hacen amago de que se atragantan y no me gusta. Lo hice un par de veces y no me gusta. Bueno. Vamos a ponerle un par de ellas. Que yo creo que ese ya lo detectó. Y vamos a esperar un poquito. ¿Qué más decir de esto? Pues nada. Solo abono nitrato. Bastante nitrato. Porque esto se bebe los nitratos. CO2 casero también dos botellas ahí. No quedan muy bonitas. Pero no encuentro otra manera. Si las pongo en el suelo no... No tira igual. Bueno. Sustrato. Tanto en este como en el otro tengo manado. Ahí va este inteligente que no es. Ya. Mira. Ras. Entera la pastilla. Y era un cuarto de pastilla. Si se la pongo entera. Adiós. Y luego se queda así como bokeando. Como que tal. Pero les da igual. Incluso se comen dos pastillas si quieres. Sustrato manado. Tanto en este como en el otro. Yo use manado toda la vida. Es inerte. Lo que quieras. Pero no te hace falta monar hierro nunca. Porque viene cargado de hierro. Le pones un imán y se queda pegado. Mira ahí se ve una colidora. Y nada. Y en el filtro matriz. Matriz como en el otro. Matriz y tenía Siporax y le puse eso. Y mucha esponja. Mucha esponja. Porque ahí cabe. Al no tener canastillas. Le puedes meter lo que tú quieras. Y ahora bueno. Estoy teniendo un problema de diatomea. Que no se ve muy bien desde el móvil. Pero hay bastante. Mira aquí se ve. Aquí se ve. Yo me imagino que será de los silicatos. Es un misterio porque en este acuario no tengo. O sea en este y en el otro acuario uso el mismo agua. Directa del grifo con Prime. Reposada 20 minutitos. Y en este tengo diatomea y en el otro no. Puse una resina de silicatos de cera que valía 4 euros. De hecho la puse hoy y a ver qué tal. A ver qué tal va. Bueno. Por aquí nada más. El skimmer como siempre. Que si no se me llena de biofilm. Y nada. No me enrollo más que me enrollo hablar. Ahora pasamos ya al otro. Este lo monté hace unos pocos días. Y es así de vivíparos. Que tenía la hostia de ganas de tenerlos. Nunca había tenido. Tampoco llevo mucho tiempo en la acuariofilia. Llevaré 4 años. 4 años si llego. Y al principio empiezo todos los acuarios. Aquellos dos los empecé con mucha piedra. Con mucho tronco. Y al final lo acabo quitando todo. Y lo tenía zapateado todo por el suelo. Y este acuario es el primero con el que empecé yo. Es un 60 litros. Y es un acuario de reciclaje total. Tenía ya todo. Solo le compré un aqua clear. Porque le podía pasar el del otro acuario. Pero. Pero siempre quiero tener uno de repuesto. Por si las moscas. Porque si te pilla ahí un festivo. Lo que sea. Se te va todo al traste. Roca pagoda. Roca dragón. Anubias. Cogí las plantas el otro día. Que yo. Anubias había tenido un par de ellas. Pero había tenido mala experiencia. Se me habían. De repente un día se deshicieron todas. De hecho había cogido anubias y buce falandras. Y había cogido 3 o 4. Y de un día para otro. Zas. Se me deshicieron. No tengo ni idea de por qué. Y ahora probé otra vez con las anubias. Y la verdad que bueno. En la página que cojo las plantas. Porque la hidrófila es de poda. De hecho igual meto algo más. En la página que cojo las plantas. No me llegan nada bien. No voy a dar mala publicidad. Pero la verdad. Las anubias llegan bien. Se pueden ver bien. Pero cualquier otra planta llega fatal. Necesitas por lo menos un par de meses. Para que. Para tenerla ya bien al completo. Estas plantas llevan una semana. Las anubias bien. De hecho estas las tengo en el sustrato. Porque supuestamente es un sustrato JBL. Que no me acuerdo el nombre ahora. Y como quiero que se reproduzca. Le puse las raíces en el sustrato. Y el rizoma. Por fuera. Y las anubias bien. Pero la esta no me acuerdo cómo se llama. No me acuerdo cómo se llama. Veis que las hojas que viene. Es que viene de emergido fijo. Ya se están empezando a poner malas. Y está empezando a brotar ya lo nuevo. En todas. Aquí en pequeñito. Ahí también en pequeñito. Aquí algo más grande. Aquí ya va tirando mejor. Las anubias me vinieron guay. Y todas las hojas verdes son las nuevas. Esas también. Y luego cogí un par de anubias grandes. De estas de hoja tal. Bueno. Lo sencillo. Lo básico. Un par de troncos también reciclados. Y este como es el acuero de mi hija. Me enchufo esa decoración artificial. Que bueno. Tampoco la veo tan mal. Y la coco cueva. Que bueno. Ya la tenía también. Filtración nada. Eso. La coquelar 50. Pantalla casera como siempre. Aquí son cuatro bombillas de. De 8,5 vatios. Que las estoy probando. Porque me ponía en Amazon. Que de 8,5 vatios. Saca. 970 lúmenes. Bueno. Que se me cortó. Como soy tan bueno grabando vídeos. Se me cortó. Eso. Decía que de. De 8,5 vatios. Ponen en Amazon. Que saca 970 lúmenes. Y no se lo creen ni ellos. Vale. De 8,5 vatios. Es imposible que saquen. Pero bueno. Con que me saque. Yo que sé. 800 me llega. Nada. CO2 casero. Y de peces son. Dos hembras de plati. Normales de cola negra. Y un plati macho coral. O sea. Solo rojo. Guppy macho. Y dos guppies hembra. Sin color. Porque supuestamente. Que igual estoy equivocado. Que yo no tengo ni idea. Pero supuestamente. Si las hembras no tienen color. Sale el color del macho. Sin modificar ningún gen. Y te sale igual. Y como me gustó el macho. Pues a ver. Ahí están. Bueno. Tengo dos dálmata. Dos moli dálmata. Que creo que se llaman así. Creo que Juan tiene también unos. Y no sé si son iguales. Yo creo que los de Juan son más oscuretes. No lo sé. Son dos hembras de moli dálmata. Y un macho albino. Que también me gustaron los dálmata. Y como el macho es albino. Me imagino que las crías me saldrán. Me saldrán dálmata también. Algunas dálmata y otras albinas. Yo. Igual estoy equivocado. Pero bueno. La idea es esa. Me imagino que será como mezclar. Los colores en las acuarelas y eso. Y nada. Creo que no me dejo nada más. Muchas gracias Juan. Eso. Primero por invitarme al grupo de WhatsApp. Por responderme aquella vez al vídeo en YouTube. Que no todo el mundo responde a nada. Hay gente que le habla si ni te responde. Juan, sí. Juan le preguntas algo y te contesta. Y eso mola. La verdad que mola. Así aprendemos todos de todos. Y más de gente que sabe. Y nada tío. Pues eso. Un saludo al grupo de WhatsApp también. Que son muy majetes. Son acuarios sencillos y para disfrutar. Sin mucho lío. Venga. Un saludo chavales. Muy bien Pablo. Pues nada. Un saludo para ti también. Y muchas gracias por estos vídeos. Por esos acuarios tan lindos que mantienen. Y ese nuevo proyecto que irá viento en popa. Tan lucido con tanta planta. Bueno dicho esto. Me despido de todos vosotros. Espero que os haya gustado. Y nada. Hasta el siguiente vídeo. Chao. Chau. 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 Gracias por ver el video.